Bueno, y aquí continuamos, llegaron los ataques de belleza, no es lunes, es martes, pero empezamos la semana y después de unas vacaciones, obviamente hay que cuidarnos, y muchos también empezando el año como, ay, me quiero cambiar el look, nada más antes de venir, te digo que en el horno, dos de las chicas que trabajan con nosotros, doña Lucero, me pongo mona, ¿qué me hago? No sé, le voy a apuntar a Oscar a ver que, de pronto, ¿cuáles son esas tendencias? Feliz año, Oscar, ¿cómo estás? Feliz año para todos, y qué rico otra vez empezar el año acá con ustedes, y obviamente pues darle los truquitos a todos los televidentes, como cada ocho días, y pues este año esperemos que haya más posibilidades de que podamos estar aquí con televidentes, que se hayan ganado los cambios de look, para que aprovechemos también en esta temporada, hacer muchos cambios a todas las televidentes. Hoy vengo a hablar de un truquito, y es de una tijera que yo sé que todos conocen, y en cualquier barbería, en cualquier peluquería la van a encontrar, y es una tijera que es entre sacadora o microdentada, yo sé que ustedes la conocen, que son estas que tienen unos dientecitos, si podemos ver en la cámara. En aquella, si podemos ver, estas tijeras, mire que son diferentes, yo creo que eso sí no lo saben, y es que hay una que tiene las dos hojas que son microdentadas, y otra que es solamente una hoja lisa y una microdentada. Como pueden ver, esta tiene unos dientes mucho más gruesos, y esta se utiliza mucho para las personas que tienen, digamos, un cabello muy delgado, como para que no se texturice mucho el cabello, y la que tiene dos, que podemos ver acá, se utiliza mucho para los cabellos que son gruesos, de mucho volumen, entonces, este tipo de tijera nos ayuda a texturizar mucho los cortes, a darle un mejor manejo, un mejor terminado, pero yo creo que hoy lo que vengo, y yo creo que es un dato muy importante, que sé que muchos cometen este error, y yo creo que la nota se resume en este truco, y es que, por favor, nunca lo hagan, que yo sé que mucha gente lo hace, porque tienen mucho volumen, nunca lo vayan a hacer desde la raíz. Aprovechar que le creció el pelo a nuestro abuelo. Está tomando biotina. Mira cómo va allá. Pero esa es la tijera entresacadora, que le llaman, a mí me da pánico, porque digo, eso horquilla el pelo, o deja el pelo como... No, no, a eso voy, voy a darles primero lo que no deben de hacer, aunque sé que mucha gente por la necesidad lo hace, y es que cuando tienen demasiado cabello, van a una peluquería y les dicen que les quiten volumen, y efectivamente se lo quitan. Lo que hacen es que cogen el cabello y cortan, digamos, de esta manera. ¡Ay, no! No, igual, cuando se corta, pues él cae el cabello un poco nomás. No cae tanto. Como puede ser, mira cómo cae. Sí, porque eso parecía que le hubieras... No, no, ya, calma. Exactamente. Entonces, mira, podemos hacer varias veces, mire, varios cortes, y esto, pues lo estoy haciendo, pero es para que no lo hagan. ¿Por qué? Porque, mira, en este momento el cabello queda sin volumen, ¿cierto? Entonces, todas se van muy contentas para la casa, se van felices porque sienten el cabello mucho menos... Mucho menos... Como menos pesado. Mucho menos pesado, y lo que hacen es que cuando crece el cabello, cuando este cabello que cortamos de por acá empieza a crecer, se vuelve un esponjado y un frizz insoportable. O sea, más o menos, imagínense cuando este cabello haya crecido seis meses y el otro esté aquí largo, se vuelve muy inmanejable. Yo sé que mucha gente lo hace, pero les digo que ya luego tiene que ocurrir acudir a alisados, a productos para mantener el cabello, digamos, sin tanto frizz, hidratado. Entonces, les recomiendo que no. Esta tijera se puede utilizar en cabellos desde dos centímetros de largo hasta el largo que usted quiera, pero dándole un buen manejo. Estas tijeras se hacen más que todo y se utilizan para texturizar el corte. ¿Qué es texturizar? Que a veces cortamos con la tijera que es, digamos, la normal y el cabello queda muy grueso. Entonces, lo que hacemos con esto es quitarle volumen a la punta para que se vea mucho más de grafilada la punta y los cortes se vean con más movimiento para que se vean mucho más bonitos. Este tipo de tijera se utiliza mucho en los cortes bob, que son los que vienen acá. Que a propósito, pues, aprovecho porque los cortes al cabello, al hombro, están muy de moda también para las que de pronto tienen una textura y se lo quieran cortar. ¿Cómo Sandra? ¿Cómo está? Sandra tiene un poco largo. Ya creció. Pero está divino en ese punto también. Pero sí, incluso se está utilizando, incluso lo se ve mucho en las novelas. Las novelas de hoy en día estábamos mirando que todas tienen y son cabellos rectos. Entonces, no son muy en estilo bob, que son con una punta delante, sino que son muy rectos. Pero para eso también hay que saberlo manejar, hay que mirar la textura del cabello, el volumen, también el tipo de rostro. Ay, no, no jodamos, pero eso es el que sabe. La que sea capaz de hacerlo en la casa, mi admiración. No, porque no sabe, va quedando con un calvo, yo le digo, es lindo. Con la misma tijera que corto el espadra, corto la bolsa de leche, el acapulco y todo con animación. Pero es mejor no comprarse esas tijeras, porque usted se imagina la tentación de uno de pronto decir que tengo esto por acá. No, pero no son económicas, esas tijeras no son. Hay de todos los precios, lo que pasa es que esas tijeras, incluso a veces los hombres las manejan ellos mismos y es simplemente que ponen la pinilla y por encima cortan y quitan volumen. No van a hacer un trasquilón, no van a hacer un corte mal hecho, sino que quita un poco de volumen. Y sé que muchas mujeres lo tienen en la casa para quitarle a sus hijas los volumen, pero por favor, si lo van a hacer y es muy necesario, ojalá de medios a puntas, si necesitan quitarle mucho volumen, pero obviamente sí hacerlo con una buena tijera. Lo que acaba de decir Lucero, que las tijeras que cortan con el papel, que cortan... Para forrar los libros, que se corten el flequillo, se corten las puntas, la verdad no es recomendable porque esas tijeras abren la punta porque no son tijeras de precisión, ni son tijeras deslizantes. Entonces, cuando utilizan este tipo de tijeras, abren la punta y a veces genera mucha hoquilla. Hay tijeras incluso de cortes de 20 mil pesos, 30 mil pesos, y pueden tener una para que se estén cortando la punta, la capul, pero omitir la tijera de... ¿Pero no podría uno mismo hacerse el corte? Porque lo que sí es importante es podarse el pelo cada tanto, ¿cierto? Cada cuánto... o no, porque veo tu cara. Cada cuánto habría que podarnos el pelo. Normalmente lo ideal de cortarse un cabello es cada mes y medio, cada dos. Lo que pasa es que a veces las mujeres les da mucho miedo de cortarse porque les cortan mucho. Si usted le dice a su estilista de confianza que le corten medio centímetro, es lo ideal para que el cabello vaya creciendo porque si no se lo cortan, el cabello se va pulverizando con las lavadas, la punta se va dañando y a veces tienen un tinte y el, digamos, el efecto raíz viene muy abajo, pero el cabello en el mismo punto es porque no se cortan, hay que cortarse. Oscar y yo, ¿en qué vaya que a algunas mujeres descrezca más el cabello que a otras? Eso va como en la genética también y a veces en el cuidado, a veces por decir algo, lo que te digo, que no se cortan el cabello. La plancha a veces es muy nociva porque también a veces maltrata mucho la punta y eso permite que el cabello prácticamente se estanque, que se quede en un solo punto. Entonces es muy importante que se estén cortando más o menos cada mes y medio, cada dos, incluso cada tres, pero sí hay que estarlo cortando. A mí me habla el pelo, a mí como que, por ejemplo, ya, ya me habló, ya me dijo hasta aquí llegamos y hasta aquí ya tengo que irme a cortar, o sea, como que empieza que ya ningún producto funciona. Una buena alimentación, una esquina con buena mano. La alimentación es clave. Uno va donde Oscar y ese pelo crece y crece y crece, tienes como decimos, muy buena mano. Pues no solamente Oscar, sino todo el equipo que trabaja con él, que es excelente, vamos a darles los datos para que los contacten, porque obviamente con todos los protocolos de bioseguridad están trabajando para los colores, para los alisados, para el corte, para absolutamente todo lo que necesiten, todos los tratamientos buenísimos. Oscar Henao, 320-781-4568, 320-781-4568 o el fijo 302-7511. Estás en todo Jumbo de Las Vegas. Sí, en todo Jumbo. El número de celular que miran ahí es una línea de WhatsApp. Ojalá pues traten mejor de escribir por si ahí quieren mandar una foto para una valoración de los alisados, si quieren una valoración de todas las técnicas de color, de corte, mandan una fotito o si quieren pedir la cita, el teléfono FI. 302-7511. En las redes sociales, me buscan en Instagram, como Sala de Belleza Oscar Henao, lo mismo en Facebook. Y ahí vamos también a estar montando todos los truquitos a veces que hacemos, las fotos, los cambios, así que anímense. Qué rico y empezar bien el año, ¿cierto? Dándose una contempladita, que vayan, le corten el pelo. Mira qué dice, se va a seguir usando la iluminación aquí, como la tiene Sandra, como la tengo yo. Yo ya no la tengo, la necesito. Sí, se va a seguir usando este año. Sí, eso es un mechón luz. Para que la gente sepa más o menos cómo se llama, un mechón luz ya lo hacen del grueso que ustedes deseen, si lo desean más delgado, si lo desean del tamaño que ustedes quieren, se usa siempre. Y el balayazo ya no pasa de moda ni las técnicas, hombre, porque son técnicas que no generan tanto efecto de raíz, así que son excelentes. Yo tengo luz natural, no es que lo mío es una cara. Es un lunar de cara. Entonces, obligatoriamente me vas a tener que seguir haciendo el mechón luz. Oíste, pero es súper oportuna, ¿no te parece? Sí, entonces cuando se acabe la mula, no, 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 no. No, 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 siempre con el mechón luz. Es que tú eres una mujer con luz. Exacto. Iluminada con siempre, con ese ánimo tan bonito y de verdad. Qué bueno, mira, terminamos todos con una sonrisa. Gracias. Ánimo para todo el mundo. Oscar, para ti también y a tu familia el abrazo. Que se siga recuperando. Muchas gracias. Abracito. Nos vemos mañana. Chao. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.